El próximo miércoles 18 de abril se conmemorará el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. El objetivo de este Día Internacional, como el de muchos otros que se celebran a lo largo del año, es centrar la atención sobre un tema en concreto. Es así como el 18 de abril se pone la mira en los monumentos y sitios patrimoniales, con la idea de generar conciencia en toda la ciudadanía sobre los riesgos que corre nuestro patrimonio y sobre la función que hemos de tener todas las personas en la labor de conservarlo para el futuro. Entonces en nuestro municipio queremos promocionar la visita a los museos que se encuentran acá a través de un ingreso gratuito a todas las personas que quieran ir, en un horario desde las 8 de la mañana hasta el mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Los museos que en este caso el ingreso como tal es gratuito son el Museo Pablo Jaramillo, el Museo Fiesta del Maíz y la Casa Museo de la Cultura. Los que normalmente tienen costo es el Museo de Arte Religioso y la Casa de los Abuelos Museo Folclórico. Entonces los invitamos para que conozcan especialmente estos que normalmente tienen costo en los demás días. Con el fin de brindar un mejor servicio en cada uno de los museos, se optó por realizar algunas modificaciones en los horarios de atención. Durante la semana el horario es de 8 a 12 y de 2 a 5, los lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado, porque el día martes es el descanso en los museos, a excepción de la Casa Museo de la Cultura que trabaja en el horario de la Administración Municipal. Ya los días domingo se trabaja de 9 de la mañana a 3 de la tarde, si es un domingo normal. Ya si al otro día es festivo, entonces el domingo se trabaja de 10 a 4 de la tarde en una jornada continua y al lunes festivo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ese fue el cambio que se realizó para este año en el horario de la Red Museos. Porque nos hemos dado cuenta de que las personas tienden a ir entre más o menos las 12 y las 2 de la tarde, en los fines de semana. Entonces mejor se optó por una jornada continua. Como parte de la celebración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, también se realizará un concurso de pintura infantil.